Este video es para enseñarte como sacar los RCA de cuando se quebran en un amplificador Tiene que ver si el RCA son de plástico por dentro, pero normalmente casi todos son de plástico Y viene forrado como con una placa de cobre, algo así Cuando se quebra se queda expuesto como una parte de plástico Entonces agarras un pedazo de alambre de este, está bien delgadito, mira Así como este yo lo compré en una 99 y agarras un paquetito así, un pedacito y le haces una punta Le hice así, con una agarradera y lo único que tienes que hacer es con un encendedor Lo calientas, que se ponga a decir al rojo vivo, déjame ver si me sirve este encendedor Ok, lo vas a poner que se ponga al rojo vivo la varillita Y cuando se ponga al rojo vivo lo vas a meter mero en el centro del RCA No sé si me miras, mira Allí lo voy a meter Estoy medio tembloroso, pero ahí ya está, mira Se lo empuje y ahora vas a esperar que se seque un ratito Ok, y ahí ya se secó lo voy a jalar, mira Fíjate como se vino, facilito Entonces ahora para sacar el otro, lo mismo voy a hacer Cortarle y volver a calentar Entonces espero te ayude Pues este video es rapidito, pero fue para eso Mira, te voy a enseñar como quedó Muy fácil Suscríbete a mi canal, recomienda Buen día, buena noche